Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a hablar de la nueva estrella oculta de la semana número 10 ¿No tienes código creador? Recuerda que puedes usar el código RAPS067 en tu tienda de Fortnite así me fallo bastante No te olvides de irte a mi servidor de Discord que te dejo el link acá abajo en la descripción donde puedes interactuar conmigo Y tampoco te olvides de seguirme en Twitter ya que estoy a punto de llegar a los 100 seguidores Además que si me mandas una captura por Twitter de que estás usando o usaste el código creador te estaré saludando en un próximo video Y sin nada más que decir podemos comenzar Bueno chicos ya sabemos que mañana salen los desafíos de la semana número 10 Y con eso se viene la estrella oculta o el estandarte de la pantalla de carga Así que en este video vamos a ir a esa ubicación exactamente La pantalla de carga la estarán viendo en pantalla La cual vemos que estamos en la excavación de Balsa Odín Esta pantalla de carga puede ser un poco confusa ya que vemos que hay como una estrella al fondo Pero en realidad si nos acercamos bastante es la skin de plátano Lo que si está oculto es un estandarte que lo vamos a ver a la parte izquierda Les estaré mostrando la ubicación en pantalla Vamos a ir a Balsa Odín No creo que nadie no conozca esta ubicación Vamos a ir ahí a Balsa Odín Vamos a caer detrás de este camión que estarán viendo en pantalla Y ahí se supone que debería estar el estandarte oculto de esta semana Pero si resulta ser que también hay una estrella oculta Y que si es la skin de plátano pero también hay una estrella oculta La estrella estará de este lado que estarán viendo en pantalla igualmente Para que la tomen y completen esta semana Bueno chicos esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like que es bastante importante Tampoco te olvides de comentar que te pareció el video Compártele el video a tus amigos para que se suscriban Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones Para que te olviden todos 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 los videos que estés subiendo No te olvides de seguirme en mis redes sociales Unirte al servidor de Discord Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego Adiós Bye